Tenemos una lavavajillas Bosch Perfect Ride Serie 6 el cual hemos conectado el agua, el desagüe, todo le hemos dado funcionar en cualquier función y dado Start y sale esta falla falla funcional, apagar, encender máquina de nuevo si ocurre de nuevo póngase servicio al cliente error E19 bueno lo que vamos a hacer primero es sacar esta tapita de acá presionar acá este botón y ese botón y sale la tapa hacia arriba una vez sacado hacia arriba sacamos la tapa sacamos la tapa y luego tenemos que sacar las tapas laterales las cuales hay un tornillo aquí y un tornillo acá sin embargo también tienen que saber la posición de esta cosa de acá está puesto así y está puesto acá no perder los tornillos ni la posición de los tornillos es especial tomamos un destornillador Torx y sacamos, es un T20 y sacamos estos tornillos así de esta rosca fina la guardamos con mucho cuidado y vamos a sacar la tapa de aquí claro que aquí también hay un tornillo bueno, en este lado no hay tornillo solamente es a presión vamos a sacar la puerta a presión sale levantando así y sale así a un costado muy bien luego el problema debe estar supuestamente es esta electroválvula de aquí la cual vamos a comprobar su funcionamiento ¿ya? vamos a comprobar el funcionamiento esta electroválvula lo que tenemos que hacer primero es tomar un alicate de pinza y sacar esto en sentido antihorario ya vamos a sacarlo lo sacamos en sentido antihorario y luego ya debe salir lo de aquí aquí también hay una tapita que lo cual tengo que sacarla ya también con mucho cuidado este taponcito se saca con un desarmador así hacia arriba y luego se gira hacia acá ahora sí ya podemos sacar esta parte de acá se estornillan estos dos tornillos y se sacan estos clips de aquí son tres clips luego de eso ya podemos iniciar el proceso de revisión podemos sacar esto acá para poder extraer esa válvula ¿ya? ahora lo que vamos a hacer es extraer la válvula con cuidado vamos a extraer esta válvula de aquí y vamos a comprobar si es que está bien en ese estado dado todo ya hemos levantado y hemos extraído esta parte de aquí esta válvula de acá ¿ya? vamos a comprobar si es que tiene homiaje si es que mide algo si es que está funcionando o no tomamos un multímetro y vamos a comprobar si es que marca alguna clase de continuidad no marca nada ¿ya? ahí estamos probándolo no marca nada yo voy a tomar las dos puntas y si marca entonces no está abierto la válvula ahora lo que vamos a hacer es cambiarla cambiar la válvula vamos a sacarla para eso necesito levantar esta parte de acá y extraer la válvula he conectado la válvula de conector verde aquí y marca la bobina 3.3k 3.3k entonces vamos a medirlo ahí pueden observar 3.3k en cambio esta bobina de acá no marca absolutamente nada entonces esa es la solución es una bobina de 200 voltios BDC o sea es de corriente continua vamos a comprarla y ahí se soluciona el problema listo saludos lo importante que hay que decirles sobre estos repuestos es que la marca es la única dueña de los repuestos no tendrás acceso a conseguirlos tal vez es muy difícil solo hay empresas que tienen ese digamos esa facultad de poder tener los repuestos originales y son los únicos que pueden proveerles así que tal vez no sea muy efectivo que lo desarme tratando de repararlo si es que no vas a tener repuesto la mano bueno saludos suscríbete seguiremos informando gracias gracias